El Banco de Alimentos de Castellón Hoy nos asomemos a la tasca de Afaniad, la guardería Enrique Odriozola y Banco de Alimentos. La finalidad del Banco de Alimentos de Castellón es, fundamentalmente, buscar sistemas de recogida de alimentos para poder repartir a entidades benéficas y que ellas a su vez distribuyan entre las personas más necesitadas de Castellón y provincia. Uno de los problemas que teníamos grande era que las entidades benéficas con las que trabajábamos no todos tenían capacidad de tener una persona contratada para poder hacer las valoraciones de estos beneficiarios. Entonces, a través de Diputación, hemos podido contratar a una persona. El Banco de Alimentos de Castellón tiene de forma directa unos 400 voluntarios. De forma habitual, aquí en el almacén solemos venir entre unas 35, 30 a 35 personas. Esta es la casa del Obispo I, es del siglo XVIII. La Asociación Familiar Castellonense cogió esto para poner una guardería. Y la guardería era para gente, madres trabajadoras, siempre con todo ambiente social. Y se está funcionando desde el año 75, 76 hasta el día de hoy. Es un colegio público y aquí viene todo tipo de personas. Pero casi siempre nos hemos inclinado más para la Casa de la Acogida, para Servicios Sociales, del Ayuntamiento, para Cáritas. Diputación se porta genial porque nos trae unos juguetes maravillosos para los niños. AFANIAD es una asociación de padres que se formó en el año 70 y que han perseguido siempre la integración social de las personas con discapacidad en el entorno comunitario. Nosotros aquí en la residencia tenemos 32 residentes, un centro de día para 10 personas. Tenemos un aula de musicoterapia, un aula de nuevas tecnologías. El último taller que habéis visto estaban trabajando manualidades. Todo el mundo se siente útil y a través de actividades en las que tú ves tu utilidad, tú te sientes mucho mejor. La Diputación siempre ha apoyado a AFANIAD en los proyectos que ha llevado a cabo. Entonces nosotros solo tenemos cosas que agradecer a la Diputación porque es verdad que siempre ha colaborado. Un recolzament a col·lectius i associacions de gent exemplar y solidaria que ayuda día a día a mejorar la cualidad de vida de todos los habitantes de la provincia de Castelló.